Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Siguen los ataques sin cesar del Paris Saint-Germain hacia el Barcelona. Y todo empezó con las famosas declaraciones de Neymar afirmando que Messi va a jugar con él la próxima temporada. Luego vinieron declaraciones de Leonardo, el jeque, Thomas Tuchel, Di María y para rematar la revista France Football con su portada la carta secreta del PSG para fichar a Messi. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante informa que Messi explotó, se puso en contacto con el jeque del PSG y le ha dicho textualmente Me parece una falta de respeto vuestra actitud, hacia mi persona y hacia mi club el Barcelona. Sabes perfectamente que no me interesa jugar en tu equipo. Mi problema era Bartomeu, y con su marcha me he vuelto a ilusionar. No te hagas ilusiones, porque voy a seguir en el club de mis amores. Sé que queréis desestabilizarnos para la eliminatoria que tenemos en Champions dentro de una semana, Pero no lo vais a lograr. Estamos enfocados y preparados para ese gran partido. Este es nuestro capitán, y este es nuestro líder, el mejor jugador del mundo, Lionel Messi, por si alguien todavía tenía alguna duda. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias!